Connichiwa, jóvenes amantes de las drogas, nos encontramos en un nuevo capítulo de lo que promete ser la familia más gafe de todos, bueno, de los videojuegos de toda la historia. Bueno, nos encontramos en un nuevo capítulo de What Remains of Edith Finch y seguimos. En el camino de vuelta del funeral de Luis, mi madre me dijo que empezara a hacer las maletas. Vale, o sea, hemos visto la historia de Luis ahora mismo, que trabajaba en una fábrica de conservas, y murió. Vamos a decir que murió, espero un día antes de marcharnos para contárselo a Edith. Me temo que ya esto es la recta final, es decir, no sé si quería ponérselo más fácil o más difícil. O sea, después de que muriera Barra se suicidara, la madre decidió que ya tenían que irse de ahí, que ya no tenía mucho sentido seguir ahí. Ojalá nos hubiéramos quedado. Vale, bueno. Pero comprendo por qué nos marchamos. Aquí no hay nada, ¿no? La nevera, con las letras de todos. Edith, mam... Vale, pues seguimos. Seguimos, seguimos, seguimos. Mi madre acabó por dejarlo todo atrás. Sí, de hecho está todo como medio... No sé, a por empaquetar, ¿no? A ver. Mira, este es el cumpleaños de la abuela. Lo que sucedió aquella noche, se veía venir desde hacía tiempo. Esto en la recta final, de toda la pinta. Quizá debería haber sucedido antes. Mira, esta es la habitación de Edith. Qué bonita, con las estrellitas. Pero de un modo u otro, tenía que acabar. Ay, qué bonita la habitación, ¿eh? Ahora solo me falta hablarte sobre esa última noche. Uf. Qué chulo. Como el papel maché, las esculturas, ¿vale? Vamos a ver qué ha pasado con la narradora. Con Edith. Ah, la pon los zapatos encima de la colcha. Ya total, para lo que se va a usar. Ah, claro, lo va a contar en directo, ¿no? Ay, perdón. Lo va a contar en directo. Aquel último día, Edith se limitó a ver cómo recogíamos nuestras cosas. Y no dijo una palabra. Hasta la hora de cenar, cuando levantó el vaso y dijo... Por nuestra última noche... Juntos. Abuela, ya sabes lo que te he dicho sobre alcohol. Algunas de tus medicinas son muy específicas. Edith, te he dejado un regalo en el pasillo. ¿Por qué no vas a ir a la vez? Los adultos tienen que discutir. Lo siento, tienes razón. Nos vamos mañana. Dice, no pienso irme. Edith, puedes levantarte de la mesa. Vale. Un momento, ¿es su abuela? Edith es la abuela, ¿no? No, es la bisabuela, perdón. Claro, por eso tiene un acento así como noruego, se supone. Vale. Bueno, hemos dejado atrás a la familia. Y solo podemos ir hacia adelante. Esa mañana habían cortado la electricidad, pero Edith siempre tenía muchas velas. Ya nos hemos dado cuenta. Cuando mi madre siguió la biblioteca, creo que no sabía que existía otra entrada. Vale. Y que Edith tenía una llave. O sea, ahora somos más jóvenes. O sea, ahora estamos... No, no... Llevamos a un bebé en el vientre. Eso, que tanto temes. No desaparecerá cuando te marches de esta casa. Sí, la casa no es la maldita. Es la familia. Edith tiene derecho a conocer esas historias. Mis hijos han muerto por culpa de tus historias. Más que por las historias... No sé, no creo que la culpa sea de las historias, ¿no? Creo que lo mejor será que Edith y yo nos marchamos esta noche. Y tú, ala. Películas. Por la mañana haremos los trámites para que el asilo de ancianos envíe una camioneta. ¿Está bien? Ah, o sea que a la bisabuela la endosan en un asilo y tirando. Querida Edith, hay muchas cosas que me gustaría contarte, pero solo hay tiempo para una. Esto tiene que ver... Ah, perdón. Esto tiene que ver con lo que sucedió la noche en que naciste. O sea, la noche la que nació. Esa noche la marea bajó. Bajó muchísimo. Ahora somos la abuela, supongo. Era la primera y última vez que vi la casa encallada. Ah, o sea que ahora podemos acceder a la casa. Ay, pues tengo un montón de curiosidad. Había habido un terremoto en medio del océano. Dijeron que había sido la marea más baja en mil años. Madre mía. ¡Qué olor más asqueroso! ¿Sabes? He visto la casa todos los días de mi vida. Me imagino. Mira las letras. Pero jamás pensé que volvería a ella. Tengo muchísima curiosidad por la casa. Cuando la niña las pesó, perdí el rumbo. Uy, ¿ahora qué hago? Sigo yendo para adelante. Di la vuelta. O sea, da la vuelta. O sea, da la vuelta. Uf. Empecé a ver cosas. Mira, los ciervos. El ciervo. ¿Seguimos? Cosas que ya había olvidado que existían. Como una vida normal. Pero cuando las vi, me parecieron viejos amigos. En la cama, ¿no? Esa noche muchas cosas lo vieron a mí. Claro, todo lo que... Está aquí todo lo que estaba en la casa. Todo lo que había en la casa. Ahora, es que llevártelo a casa a acuestas es una idea un poco peregrina. Tal vez fui yo quien volvió a ellas. Mira, la cancel aquí. ¿Vale? Ah, claro, que somos la abuela. Digo, y estas manos de repente... Cosas que no puedo explicar. Pero que necesito que pruebes y... ¡No! Edith, ¿qué estás haciendo aquí? Es mía. Edith. Mamá, la vas a romper. ¡Dámela! ¡Dámela! ¡Quiero saber la historia! ¡Quiero saber la historia! ¡Maldita! Grité y pataré. Pero mi madre me arrastró hasta el coche y... ¡No! Nunca más volví a ver a la bisabuela Eddie. ¡No! Quería saber... Quería saber qué pasó. A la mañana siguiente la camioneta vino a recogerla, pero ella se había marchado. O sea, desapareció. La bisabuela desapareció. Después de eso anduvimos mucho por todas partes. Ah, mira. ¿Te gusta conducir? ¿En serio? Intentamos sacarle el máximo partido a la situación. Pues no sé qué partido le vas a sacar a esta situación. Pasaron unos cuantos años. ¡Uy! Un diente de león. La verdad es que es muy bonito el juego, ¿eh? Es que gráficamente... Creo que este va a ser el último capítulo. A mi madre no le gustaba hablar del tema. ¡Uy! Pero empezó a enfermar con mucha frecuencia. El resto pasó bastante rápido. Mejoró un tiempo. Y entonces... Dejó de hacerlo. ¡Uf! ¡Qué horror! Y después me quedé sola. El último miembro vivo de los Finch. Madre mía. Hasta que supe de ti. Todavía no sé qué decirte de todo esto. Si viviéramos eternamente, quizá tendríamos tiempo de comprenderlo todo. Pero tal y como están las cosas, creo que lo mejor que podemos hacer es tratar de abrir los ojos. Y valorar lo extraño y breve que es todo esto. ¡Guau! Sabéis lo que... ¿Quién somos, no? Sabéis. Claramente. Bueno. Se suponía que el diario era para ti. Ya sabéis quién es, ¿no? El que... ¿A quién manejamos? ¿Se puede ver? No. Pero ahora espero que no lo veas nunca. Solo quiero conocerte. Contarte todas estas historias personalmente. Pero supongo que si estás leyendo esto ahora... Las cosas no han salido como pensaba. Madre mía. Y efectivamente... Somos el hijo de Edith o la hija. Aquí es donde empieza tu historia. Siento no poder estar ahí para verlo. Ya sé que es mucho pedir, pero no quiero que te pongas triste porque me haya ido. Quiero que te sorprendas de que alguno de nosotros tuvo alguna oportunidad de estar aquí. Buena suerte, Edith. Bueno, parece que... ¡Buff! Murió. Parece que el hijo también era... Que le gustaba la aventura, ¿no? Lo digo por la... Por la escayola y todo. Bueno. Pues... Creo que aquí se acaba la historia. Sí. Vale. Eh... Bueno. Supongo que... ¡Ay, qué bonitos los créditos! Bueno. Eh... Realmente estoy pensando. ¿Qué hago? ¿Quito los créditos o no? Por una parte debería quitarlos. Pero por otra... Creo que... Es una manera de... Bueno, de dar las gracias a los creadores de este preciosísimo juego. Guardando. De este preciosísimo juego. Por eso. Por haberlo creado. Y no sé. Es como... Los créditos son para eso, ¿no? Para que la gente que ha trabajado en este juego. Pues tenga su reconocimiento. Y la verdad es que son bonitos además. Porque estoy viendo que... Bueno, son fotos de... De ellos. De niños. Y bueno. Parece que ellos han corrido mejor suerte que... Que los personajes de esta historia. Entonces, bueno. Vamos viendo aquí los... De las distintas personas que han participado en el juego. Se ha picado de objetos. De referencias. A los distintos personajes de la historia. Lo que les ha ido pasando, ¿no? Hay la cachimba. Hay la pintura. Las velas. Y bueno. Por lo que yo interpreto. Bueno. Y dice... Estaba embarazada. No sabemos quién era el padre. Supongo que alguien sería. Pero bueno. Bueno. Sí. Alguien va a ser. Pero no sé. No se sabe quién era. Y ella debió de morir. En el parto. ¿Por qué en el parto? Porque si estamos manejando... O sea. Siempre que vivimos una historia. Alguien muere. Entonces. Si estábamos manejando al... Al bebé. Bueno. Al... Que sí. Que estaba a punto de nacer. Pues seguramente debió de morir en el parto. Entonces. Ella. Vuelve a su casa. Escribe todo... Todo lo que le ha pasado. Todo lo que le ha ido... O sea. Todo lo que ha descubierto de su casa. Y quiere que de alguna manera. La historia de su familia perviva. Porque sabe que... Su madre... O sea. Bueno. Porque su madre nunca quiso contarle... Lo que había pasado realmente. Entonces. Pues de esta manera. Mira ahí la rana y la ballena. El patito. De esta manera. El hijo podrá saber la historia de los Finch. Pero desgraciadamente. Es a través del diario. Mira la muleta. Es a través del diario. Y no de viva voz. Que es lo que le habría gustado. A su madre. No. O sea. A su madre. Sí. Lo que le habría gustado. A Edith. Entonces. Pues que fue de Edith Finch. Pues murió en el parto seguramente. Dejó a su hijo. Y esperemos que el hijo de Edith. Se llame como se llame. Porque bueno. Supongo que el diario se le dirige a él. Pero no sabe ni. Ni sabe como se llamará. Ni nada. Pero bueno. Que el hijo. Esperemos que tenga más suerte que Edith. Porque madre mía. Vaya familia. Y. Que más. Que cosas. Que cosas más. Quería comentar. Que bueno. Espero que os haya gustado esta serie. Es una serie que no ha sido muy larga. Pero es que el juego no da más de sí. Sí que seguramente. A lo mejor me he dejado cosas. Sin explorar. Y bueno. Si jugara sola. Así que a lo mejor lo toquetearía todo. Pero haciendo. Grabando un vídeo. Intento que haya un equilibrio. Entre exploración. Y cierta agilidad. Porque tampoco quiero que estéis viendo. Como cotilleo. Todas las esquinas. Sin ningún resultado. Entonces intentaba ir un poco al grano. Y. Más cosas. Que se me olvidan. Ya va por los testers. Que. Sé que hay logros en Steam. Pero no los he visto. Los he desactivado. Para que no estuvieran molestando. Y. Mira. Ya. Hací agradecimientos especiales. Y. Y eso. O sea. Seguramente me haya saltado. Todos. O algunos logros. No lo sé. Seguramente. En. En. Bueno. Ya por mi cuenta. Lo desbloquearé todo. Por quedarme a gusto. Pero. Hasta aquí. El juego de. Bueno. The world remains of Edith Finch. Ahí tenemos The End. Ahí está el equipo que lo ha desarrollado. Y por mi parte. Creo que es todo. Efectivamente. Ah. Mira. Ahora supongo que de cara a obtener los logros. Podemos reproducir las historias. Pero. Esto lo. Bueno. Lo voy a dejar. Como digo. Para. Para mi. Mi. Para mi uso personal. ¿No? O sea. Ya creo que esta serie ha terminado. Me ha parecido preciosa. Tanto desde el punto de vista gráfico. Como de la música. Los sonidos. El guión. O sea. Me parece muy bien construida. Es muy corta. Eso sí. Pero está preciosa. Está muy cuidada. Y las historias. Aunque inquietantes. Es bonito. ¿No? La manera que tienen de. De contarlo. Y por lo tanto. Creo que es un juego que merece la pena. Y que espero. Que os haya gustado. Y que hayáis disfrutado. Jugando entre comillas. Conmigo. Así que eso es todo. Muchísimas gracias. Y espero pronto traer. Otra joyita como esta. No sé. Así que gracias por verme. Y hasta pronto. Adiós.